Alúmbrame, dame señas para seguirte, quien acompaña a la princesa siempre es su príncipe. Con el amor de una pareja es una noche, tengo la luz suficiente para ver. No logro olvidar todo aquello que pasó, quiero volver a ver tus ojos, tu sonrisa y sentir tu pasión. Seré el cúpido que lante flechas a tu corazón, para enamorarte y pedirte el regreso. No puedas soportar el dolor de mi alma por ti sufriendo, recordando sueños bonitos que hacen sentirme a tu lado. Te abro los ojos y tú no estás, mezclando de la tristeza y le pido ayuda a mi señor para aprenderte a amar. Luz de princesa, mis ojos por ti lloran, mi alma está arañada por dejarte sola. Te dejé escapar sin saber lo que perdía y ahora busco la oportunidad de volver a estar a tu lado. Decirte de nuevo que te amo, que la persona de antes ahora ha cambiado y te curará el corazón dañado. Y te curará el corazón dañado. Alúmbrame, no me enseñas para seguirte, quien acompaña a la princesa siempre es su príncipe. Con el amor de una pareja oscura noche, tengo la luz suficiente para ver. Un retrato en mente, más que suficiente, para no perderte. Dime lo que sientes y mis ojos extraviados hacen lo que sea para volver a verte. Has conseguido vida para un corazón inerte, el tiempo se detiene por lo menos para mí. La espera se retrasa pero al fin toca a su fin, cruce grandes fronteras para poder verte a mí. Y hoy no importa lo que digan, lo importante es ser feliz. Y yo no quiero juegos, yo no quiero enredos, es el primer momento preferido y ser sincero. Que no tengo dinero, ni quiero ser primero, quiero un beso tuyo para subir hasta el cielo. Tocar la mano a Dios y estarle agradecido por unirnos a los dos. Bellizcame, quiero saber que no es un sueño, ni un mal apaño, ni un gran engaño. Me parece extraño que todo salga tan bien, pero una caricia tuya a mí me hace falta el bien. Quiero saborearte, quiero sentir tu honor, nena no te alejes, te lo pido por favor. Nena no te alejes, te lo pido por favor.